esto es short de youtube rápido rápido hay que leer sin pausas y vamos a tomar todo el aire abdominalmente y superior para realizar esto ya a pesar de que el aire acondicionado no está considerado tradicionalmente un invento o un descubrimiento a la altura de la rueda de la penicilina cruciales para el devenir de la humanidad no podemos llegar que la contribución del ingeniero willis carrer inventor del primer aparato de aire acondicionado a ser más cómoda de la vida de muchas personas a lo largo y ancho de todo el planeta durante los calurosos meses venanígos tal vez merecería un mayor reconocimiento otra vez a pesar de que el aire acondicionado no está considerado tradicionalmente un invento o un descubrimiento a la altura de la rueda de la penicilina cruciales para el devenir de la humanidad no podemos llegar que la contribución del ingeniero willis carrer inventor del primer aparato de aire acondicionado a ser más cómoda la vida de muchas personas a lo largo y ancho de todo el planeta durante los calurosos meses veraniegos tal vez merecería un mayor reconocimiento articula mucho para hacer estos ejercicios practica y luego le vas dotando de mayor mayor velocidad suscríbete y comenta gracias chao